José López el bombón José López el mamón El bombón Sofres Avísame Ya Oye José López Me voy a reventar una melodía El bombón El bombón Me voy a reventar una rola Que se llama Conocí a tu esposo A la madre Al mayate Algo que iría así Conocí a tu esposo Mientras caminaba Por el parquecito Donde aquella tarde Nos quisimos tanto Me miró de frente Agachó la cara Mientras tu mirada Se clavó en mis ojos Asomando el llanto Aquel hombre bueno Llevaba cargando Un hermoso niño Que se había dormido Porque ya era tarde Y tú tan sincera Para no engañarlo Estoy muy seguro Que le confesaste Que yo soy su padre Él tal vez pensó Que le guardo rencor Porque para siempre Me robó tu amor Pero no imagina Que yo lo respeto Como un gran señor Porque pudo darte las cosas Que nunca Pude darte yo A ese pequeñito Le puedes decir Que yo fui un canalla Que te hizo sufrir Que yo fui un cobarde Que en aquella tarde Te dejó partir Y nomás por eso De pura tristeza Me quiero morir ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Se la rifó o no se la rifó? Gracias por un aplauso Ahí está la raza Ahí está la raza Están en pepello Para el cacaje ¿O no? Gracias por ver el video Gracias por ver el video